Bueno, lo primero que hay que hacer antes de analizar una oración es tener clara qué función realiza cada sintagma. Un sintagma puede hacer cualquiera de estas funciones. Sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Hay de lugar, de tiempo, de modo, de instrumento, de instrumento sería por ejemplo, lo coloqué con el destornillador, de compañía, fui con María, de cantidad, te quiero mucho. ¿De qué más había? Lugar, tiempo, modo, instrumento, cantidad, circunstancia no hay. De causa, lo hice por amor, de duda, quizás, de negación, de afirmación, a lo mejor nos perdemos alguno por ahí, pero vamos a poner esos básicamente. Me queda el complemento de régimen o suplemento, el complemento predicativo, el complemento agente que aparece en la pasiva, el complemento del nombre, el complemento del adjetivo y el complemento del adverbio. Vamos a empezar por la más simple, que sería, la hija de Ana, está muy emocionada. Lo primero que hay que hacer siempre es buscar el verbo. El verbo es, está. Y una vez que conocemos el verbo, ¿cómo preguntamos, cómo sabemos cuál es el sujeto? ¿Por qué? No. Esa es una manera de hacerlo y la otra manera es pasar el verbo, si está en singular a plural y si está en plural en singular. Están. Si cambiara el verbo, lo malo que tiene es que en las copulativas cambian los dos, entonces es difícil reconocer el verbo. Perdón, el sujeto. Así que no tenemos más remedio que preguntar quién. La hija de Ana. Sintagma nominal. Sujeto. Voy a hacer el análisis morfológico. La es un determinante. Hija es un nombre. De es una preposición. Ana es un nombre. Muy es un adverbio. Y emocionada es un adjetivo. Ahora voy a separar en sintagmas. Esto es un sintagma completo. Que tiene dentro otro sintagma. En este caso, preposicional. Y muy emocionada es otro sintagma que es adjetival. Cuando hay un adjetivo y un adverbio, el adjetivo tiene precedencia sobre el adverbio. Es más importante. No, todavía no. Ahora voy a ver las funciones. Función. Sujeto ya lo he encontrado. ¿Tiene atributo? Sí o no. Sí. ¿Por qué? Porque es el verbo ser, estar o parecer. En tal caso, esto que es el sintagma verbal es un predicado nominal. Y el núcleo de un predicado nominal no es el verbo. Es el atributo. Esto sería el núcleo y tendría función de atributo. Bueno, se acabó esta oración. Es así de fácil. Pero primero, no, me falta una cosa. ¿Qué función tiene de Ana? Complemento del nombre. Complemento del nombre. Especifica de quién es hija. De Ana. De todas las hijas que hay, de quién es. Ahora voy a hacer una en pasiva. Por ejemplo, los ladrones fueron capturados capturados por el policía. ¿Cuál es el verbo? Fueron capturados. ¿Cómo sé que es un verbo que está en voz pasiva? Porque aparece el verbo ser, conjugado, y el participio del verbo. Fueron. Ser conjugado en pasado. Y el participio. Los determinantes ladrones. Nombre, por. Preposición, el. Determinante, policía, nombre o sustantivo. Ahora, ¿cuál es el sujeto? ¿Por qué? Porque preguntas ¿Quién fue capturado? Vale. La otra manera es, si esto está en plural, ponlo en singular. Si yo dijera, fue capturado, tendría que cambiar los ladrones por el ladrón. Pues lo que cambia con el verbo, eso es el sujeto. Así que el sujeto aquí es, los ladrones. Es sintagma nominal, sujeto. Y nada más. ¿Fueron capturados por el policía? Sintagma verbal. Predicado del otro tipo que no es nominal. Cuando no lleva los verbos ser, estar o parecer, es predicado verbal. Y este, si es el núcleo del predicado. El verbo. ¿Cómo? Por el policía. Es un sintagma preposicional. Tienes que poner lo que es. Y luego la función. ¿Es sujeto? No. ¿Es atributo? No. Directo no, porque no se puede sustituir por la o la. Indirecto no, porque no se puede sustituir por le. De lugar no. De tiempo no. De modo no. De régimen no. Predicativo no, porque no es un adjetivo. Complemento a gente. Porque está la oración en pasiva. ¿Cómo sería inactiva? El policía capturó a los ladrones. ¿Cómo sería esta oración? Pues, el sujeto sería el policía. En las oraciones activas, el sujeto pasa como complemento agente de la pasiva. Capturó a los ladrones. Sería sintagma verbal. Predicado verbal. El núcleo sería capturó. Y a los ladrones sería un sintagma preposicional. Que hace función de... ¿Por qué? Porque los capturó. Los capturó. También se puede decir, les capturó. Pero eso sería un leísmo. Error que cometen mucho por arriba de Sierra Morena. Donde dicen que hablan también. Donde dicen que hablan también.